Vale, ¿cómo se titula? ¡Muela! La Moeda Ritmo Estamos aquí, de pieza en La Moeda ¡Ea, ea! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer? ¡Bailar! Pues ya siguen empezando ¡Ovimiento! ¡Ovimiento! ¡Eso es cuerpo! ¡Eso es cuerpo! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Eso es cuerpo! ¡Eso es cuerpo! ¡Eso es cuerpo! ¡Eso es pello rojo! ¡Pello rojo! Aprender de él, que llevaba, que llevaba hace un año ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese fuerte aplauso! ¿Quién quiere aplaudir? ¡Admito bucheros también! A ver, quien quiera aplaudir, se aplauda ahora O quien quiera buchear, que buche ahora, que calle para siempre ¡Eso es lo que ha dicho! ¡Aprende! 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 ¡Gracias!